Con el auspicio de La Banda del Paño Pixel Family La Tienda de Belén Tienda Photoshop La Nostalgia y el Recuerdo es Vivir La Tienda de Cevita Y Joe France La Voz que todo Chile quiere escuchar Presentan Cevita Retro Gamers Hola, 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 hola Ahora sí, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de tu programa Cevita Retro Gamers ¿Sabes lo que era lo que estaban viendo ahí recientemente? Era esta consolita chiquillo Una consola muy, muy extraña Así como estilo, así, Atari, se puede decir ¿Verdad? Ahí tiene, este es su control Eso Bueno En realidad lleva dos controles Acá Acá tengo el otro Que cada uno es para manipular la La paleta izquierda Y esta es la paleta derecha ¿Ya? Porque estaba jugando tenis En esta En esta maquinita ¿Ya? Así que le mandamos un gran saludo A nuestro amigo Ricardo ¿Ya? Que ahí estuvo en La Banda del Paño Así que Ahí llegamos Un review así Express Así cortito ¿Ya? Ahí tiene puesto su Aquí arriba está su RF ¿Ya? No Esto no cuenta con RCA ¿Ya? Aquí está la conexión para los Para las paletitas ¿Ya? Y acá Bueno, aquí tiene Tiene los botones O sea Es pura perilla Así Puro switch Ahí tiene hockey Tiene Tiene tenis Y bueno Hay cosillas ahí Para Que nos entreteníamos En esa época ¿Ya? Eh Acá dice C-O-N-C Conk Dice acá Es la Es como Un brick game Porque así como Como para la tele ¿Ya? Es considerado como un brick game De hecho La De aquí mismo salía el sonido No del televisor ¿Ya? Y en la parte de atrás Usaba Pilas Seis pilas Doble A Chiquillos ¿Ya? Así que Es un periférico Es un periférico muy Muy encachado Para la época Así que Así que eso por chiquillos De hecho Es compatible solamente con televisores CRT Probé en En la En la tele De allá Allá en Santiago Y no es compatible No es compatible Así que Tiene que ser Sí o sí Con CRT Así que Ya chiquillos Ahora Vamos Vamos a ver El día de hoy El día de hoy Vamos a hablar De otro Versus El día de ayer Hablamos Del Versus De las consolas De la creación NASA Y la creación Duo O como quieran decirle Con doble casetera Me da lo mismo Pero Lo que Lo que importa Es que entiendan Entiendan el contexto Ya El día de hoy Quiero Tocar un tema Muy diferente Porque En las consolas Clónicas He visto Vídeos Varios Reviews Reseñas Y Y bueno Las consolas Clónicas Si bien La calidad Es un poquito Inferior Obviamente La Su calidad De Ya de imagen Ya La textura De la consola El material Estoy hablando Los cables En Su circuito El hardware Etcétera 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 Ya Pero hoy Nos toca Un tema Muy importante Que Muchos Algunos Omiten Ya Y Y estoy seguro Que Nuestro amigo El bigote 8-bit De 800 El también Ya Obviamente El El igual Lo sabe Porque También También Es fanático De las consolas Clónicas Igual que yo También Mi amigo Barbarroja Que también También sabe Mucho de Clónicas Ya Así que Chicos El día de hoy Vamos a hablar De la diferencia De los Sonidos Que hay Entre Las consolas Clónicas Y las consolas Originales De Nintendo Ya Si bien No altera Sus tonalidades Pero si Hay cosas Hay cosas Muy específicas Que son Que son Distintas Ya Un muchacho Me hizo Un comentario O sea Bueno Yo Hablé En el Hice un comentario En el Video Del Del Rafias Y yo También Expliqué Que el Sonido Por ejemplo De tal Cosa Se escuchaba De una Forma Y en la Clónica Es una De otra Manera Ya En la NES Y en un Polystation Entonces Me dijo Que explicar La Reseña Entonces Hablemos De los Versos Ya Así Que El Día De hoy Vamos A hablar Sobre Las Diferencias De sonido De una Consola Original Versus Una Consola Clónica Ya Así Que En esta Oportunidad Bueno Yo ya Tengo Todo conectado Traje La Eh ¿Cuánto Se llama? Traje La La Epi3 Conmigo Aquí la Tengo Ya Ahí está La Epi3 Esta es la Clón Cierto Y También Acá está El El Nintendo NES Nintendo Entertainment System Ahí le mando Un gran saludo A nuestro Amigo El Leo De Cronos Games Ya Ellos están Ubicados En el Mío Perdón Que me Deje De la Cámara Ya Así Que Y Vamos A ocupar Este adaptador Cabros Que Hay Que Conseguir Gracias A Tiburón Te lo Trae Ya Vamos A hacer La Prueba Con Este Cartucho Ya El Cartucho Va a ser La Prueba De Este Video Ya Cabros No No Vamos A Ocupar Capturador Esta Vez Porque Obviamente Porque Igual Es como Cortito Entonces Para Que No Es necesario Ya Pero Si Voy a Voy a Conectar Todo Ahí Al Equivo Para Que Se Pueda Escuchar Decentemente Las Diferencias Ya Las Sin Más Palabras Vamos A Las Consolitas Ya Igual Quiero Advertir Que En Pantalla CRT La Imagen Se Va a Ver Con Unas Líneas Pero Es Por El Tema De Los Rayos Catódicos Y La Cámara Del Celular Así Que Para Que Por Si Tienen Esa Esa Duda Ya Ya Ahora Si Vamos Para Ya Se Evita Retro Gamer Ya Chiquillos Ahora Vamos A Ingresar Al Juego De Super Mario Bros Ya Fíjense En Esto Ya Es El Sonido Original De La NES El Sonido Original De Nintendo Ya Como Que La Música Se Oye Más Redonda Cierto Ya Ya La Moneda Se Escucha Redonda Ya También También Se Escucha Se Escucha Como Cuadradito Cuesta Jugar Con Una Sola Mano Acuérdense Que Los Canales De La NES Son Cinco El Ruido El Bajo El Triángulo Círculo Cuadrado Ya Y Ahora Vamos A Probar Otra Consola Con La EV3 Para Que Vean Para Que Sientan La Diferencia Entre Ambos Sonidos Ya Cabros Ahora Es El Momento De La EV3 Ya Así Que Preten Mucha Atención Ya Bueno Aquí Suena Igual El Menú Pero Aquí El Mario El Que Nos Interesa Fíjense Bien Se Dan Cuenta Chiquillos No Se Si Notan La Diferencia Ven La Moneda Se Escucha Cuadrada El Honguito Se Escucha Más Cuadrado Eso Eso Es Lo Que Yo Quiero Explicar En Este Video Ya Ahora Si Usted Dicen Que No Que Yo Siento Lo Mismo Compare Vaya El Médico Seguramente Tiene Los Oídos Un Poquito Tapados Pero El Sonido Es Diferente Pero Sigue Siendo El Mismo Tono Hoy Les Cuento Cabro Delante Pasé Un Susto No No Pude No Podía Hacer Funcionar El Cable El Cable De Audio Y El Transformador Pensé Que Ya Me Lo Había Echado Pero Afortunadamente Era El Era El Enchufe Lo Tenía Mal Mal Ubicado Y Estoy Usando Un 3 En 1 Un Transformador 3 En 1 Fíjense Ahí El 3 En 1 Lo Estoy Ocupando Con El Levi 3 Pero Dicen Que No Es Recomendable Así Que Eso Cabros Ya Ya Chiquillos Ahora Despedamos El Video Como Corresponde Y Bien Chiquillos Y Con Esta Hermosa Cortina Musical Vamos A Despedir El Capítulo Del Día De Hoy Ya Los Comentarios Los Voy A Dejar Para El Próximo Viernes Para El Ahí Para El Review O Gameplay O Versus Lo Que Tengamos Ya Así Que Ahí Pueden Dejar Su Comentario Para Ver Si Ahí Se Animan A Pedirme Algún Otro Versus Ya No Se Alguna Alguna Diferencia No Se Por Por Ejemplo La Original Americano Y El Japones Una Cosa Así Ya Para Que Vayamos Comparando Ya Así Que Eso Pues Chiquillos Ya Luego Vamos A mandar Un Saludo Bueno Por Supuesto A John Franz La Voz Que Todo Chile Quiere Escuchar A Quien A La Feñita Que Está Ahí Tiene Su Instagram La Tienda De Belén Ya A Los Amigos De La Nostalgia Y El Recuerdo Es Vivir Que Me Tengo Que Soplado Para Allá Chiquillo Para Hacer El Nuevo Capítulo De La Nostalgia Que Se Viene Por Instagram Bueno También A Los Amigos De La Pixel Family A Los Amigos De La Banda Del Paño Ya Y Por Supuesto Recuerden Formatear Los Computadores En La Tienda De Cevita Chiquillos Ya Así Que Eso Cabro En Conclusión Los Clones Tienen Un Chip De Sonido Diferente Al Que Tienen El Nintendo NES Ya Ese Podríamos Decir Que Para Mi Es El Chip De Sonido Clónico O De Polystation Ya Algunos Le Dicen El Chip Japonés O El Otro Es El Americano Otros Le Dicen El Estéreo El Otro Es Mono Ya Chicos Estéreo Se Supone Que Es Son Dos Canales Ya El El Ness Tanto Ness Como Polystation Tiene Un Solo Canal Ya Y La Otra Observación Chiquillos Es Que No Es Japonés Ni Americano Porque Recuerden Que Las Famicom La Primera Famicom Que salieron En el Año 83 También Tenían El Chip De Sonido Original Ya Por lo Tanto Chiquillos Esto Se Llama El Chip De Sonido Clónico Ya O Polystation Como quieran Decirle Aunque Algunas Veces Hay Polystation Que Usan El Chip Original De Nintendo Ya Así Que Bueno Ahí También Le mando Un saludo A Todas Las Personas Que Igual Que Son Muy Exigentes Con El Sonido Del Super Mario Bros 1 Yo Particularmente A Me Me Gusta El Jugar El Mario Bros 1 Pero Con El Con El Sonido Completamente Original Ya A Mi Yo Me Quedo Con Ese Sonido Ya Así Que Bueno Este Video Va Dedicado Ahí Con Mucho Cariño A Barba Roja Al Bigote 8bit 800 Al Pipe Retro Gamer Ya Al Hazard TV Y Bueno A Toda La Comunidad Polilandia Cabro República Del Pixel Ya Ya Chiquillos Y Recuerden Que en la descripción de este video Te estaré dejando Todas las redes sociales Y los links De los patrocinadores Chiquillos Ya Ya chiquillos Nos vemos La próxima semana En tu programa Cevita Retro Retro Gamers Con el auspicio de La banda del paño Pixel Family La tienda De Belén Tienda Photoshop La nostalgia Y el recuerdo Es vivir La tienda De Cevita Y Joe France La voz Que todo Chile Quiere escuchar Presentaron Cevita Retro Gamers Suscríbete Para recibir Más contenidos Los Gracias.